En Venezuela, por tercera vez consecutiva, el Consejo Nacional Electoral suspendió la entrega de resultados de las elecciones del domingo, pese a la exigencia de la oposición de que publique las actas de los comicios. Y mientras Brasil asume el control de las embajadas de Perú y Argentina y promete proteger a los disidentes refugiados ahí, la líder opositora María Corina Machado dijo en una columna de opinión en el Wall Street Journal que se encuentra escondida y teme por su vida y pidió a la comunidad internacional que no tolere el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que ella consideró ilegítimo.